¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer 5 peinados fáciles para el día a día. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos separando el cabello en dos secciones! Hacemos la raya en el medio y lo dividimos a una parte y a otra. Cogemos una sección de la parte superior izquierda y cuando la tengamos cogida la pasamos hacia la parte derecha. Hacemos lo mismo en la otra parte. Cogemos una sección superior y la pasamos a la otra parte. De esta forma no se verá ningún tipo de raya detrás de las coletas y además va genial para las chicas que llevéis extensiones porque las tapa totalmente. Sujetamos ambas coletas con dos gomillas. Ahora como veis quedan demasiado quietas y demasiado repiquis así que lo que tenemos que hacer es con cuidado ir sacando un poco de pelo de cada parte. Para darle un look más desenfadado vamos a separar dos mechones de la parte de delante. Y así es como quedaría. Quedan muy sueltas y a mí me gusta mucho. Vamos al siguiente peinado. Dividimos el cabello en dos como lo hemos hecho en el anterior peinado pero en este caso lo que vamos a hacer son dos trenzas sueltas. Es muy sencillo y seguro que todas lo habéis hecho alguna vez en casa. Al finalizar la trenza lo sujetamos con una gomilla. Una vez las tengamos hechas las pellizcamos para darles volumen. Apoyamos el dedo donde comienza la trenza y la subimos hacia arriba sujetándolo con una horquilla. Hacemos lo mismo en la otra parte y lo sujetamos con otra horquilla. Así es como queda. Una corona de trenzas desenfadada y genial para el día a día si lo queréis llevar recogido. El siguiente peinado va a ser una coleta pero no una coleta cualquiera. Vamos a darle un poquito de gracia. Hacemos una división de dos mechones en la parte de delante. Nos guiamos por las orejas y lo sujetamos con una goma. Una vez tengamos la goma hecha cogemos una de las secciones con las manos y lo enrollamos sobre sí mismo. La pasamos por detrás y la enrollamos sobre la coleta sujetándola con una horquilla en la parte inferior. Lo que nos sobre lo guardamos por la parte de dentro. Hacemos lo mismo en la otra parte. Enrollamos y lo pasamos para atrás sujetándolo con una horquilla. Bien, pues así es como queda. Es bastante sencillo y si no queréis llevar una coleta sosa, la verdad es que queda bastante resultón. Para las que no lo queráis ni suelto ni recogido, vamos a hacer un semi recogido también desenfadado. Separamos dos mechones de la parte de delante y trenzamos en cordón la sección que hemos cogido. Pellizcamos un poquito y lo vamos a enganchar en la parte posterior con una horquilla. Hacemos lo mismo en la otra parte. Dejamos un mechón delantero y la parte de la oreja suelta y lo enrollamos sobre sí mismo en un cordón. Pellizcamos y lo sujetamos en la parte posterior. Aseguraos bien de meter los bordes y que no se vea la horquilla como me ha pasado a mí. Vamos allá con el quinto peinado y último y para mí el más sencillo, más desenfadado y más rápido de hacer. Nos hacemos una coleta alta sin repeinar, sin tener demasiado cuidado en cómo la hacemos, totalmente como destrozada, desenfadada y dividimos el cabello de la coleta en dos partes. La enrollamos y la sujetamos con una horquilla. Hacemos lo mismo con la otra parte. La enrollamos un poco y lo sujetamos con una horquilla. Mi lámpara por ahí arriba estaba, no sé. Ahora lo que hacemos es levantar un poquito la parte de delante para dar volumen y la parte de arriba igual. Lo separamos para que se quede como pomposo. Y así es como quedaría. La verdad es que no está nada estructurado, pero me encanta. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!